Sé que tienes solo amor Amores Elmer Cortés nos regala Amores 18 éxitos y más del Cantautor Internacional Elmer Cortés Incluye los éxitos Mujer Prohibida Tú, mi compañera y mía Amores Grandes éxitos de Elmer Cortés Adquiere tu copia llamando al 213-482-9152 213-482-9152 O en el internet www.elmercortes.com Amores Adquiere tu copia ya